Tu pueblo está aquí, Padre. Gracias, Dios mío. Gracias, Jesús. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. En el nombre de tu amado Jesús, en el nombre del Padre, del Espíritu Santo, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Gracias al Señor. Gracias, Jesús. Asiento en gracia del Señor. Aleluya. Gracias a nuestro Padre Celestial. Él está aquí y hará cosas grandes.